ocurrió esta tarde en la autopista Carlos Paz, un día de mucho viento, ya vamos a repasar también los datos climáticos, claro. Y por esa razón, durante varias horas, en la tarde de hoy, estuvo cortada la autopista, mirá. Peligrosísimo, por supuesto, más allá de que es una autopista, ¿no? Y todo un debate también de si se corta el caos que provoca el corte de una autopista, y si no se corta, también el riesgo que eso supone, te acordás, Lalo, muchas veces la autopista a Rosario ha atravesado circunstancias particulares. Bueno, esta vez le tocó a la autopista Carlos Paz, caos de autos, afectó también la situación. Por la gran sequía, ¿no? En los campos aledaños, teniendo en cuenta siempre que ahí en esa zona, la mayor extensión la tiene la Reserva Natural de la Defensa. Sí, del Ejército. Del Ejército, no se hace nada, y bueno, evidentemente hay mucha tierra. Sí, bueno. Y todo el clima que tanta agua necesita, ¿no? Que venimos conversando aquí en la provincia de Córdoba. Está Néstor Sino trabajando en el lugar. Hola, Néstor, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo andás, Néstor? ¿Se habilitó ya todo o no? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos ubicados en el peaje de la autopista Córdoba a Carlos Paz. Los primeros que les tengo que decir que se esconde el sol y la verdad que la temperatura baja notablemente. Eso explica que me tengo que poner una camperita muy liviana, pero la verdad que el fresco se siente en las afueras de la ciudad. Contrasta con lo que hemos vivido hoy a la tarde. Mucho calor. Y efectivamente, en horas de la siesta, cerca de las dos y media, se levantó una fuerte ráfaga de viento del sector norte. La tierra, pero también a la tierra hay que agregarle las cenizas del incendio de hace algunos días. Y eso complicó mucho. La policía caminera colocó reductores de velocidad a lo largo de la autopista, pero después la visibilidad era prácticamente nula. Y no quedó otra que cortarla por completo aquí a la altura del peaje. Le pregunto rápidamente al comisario Bastig. ¿Cómo le va, comisario? Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches, Néstor. Bueno, en este momento vemos absolutamente normalizado el tránsito. La autopista se puede transitar sin problemas. Sí, en este momento la circulación es normal. Lo que nosotros teníamos ya una información desde el día de ayer de este ingreso de viento norte en la provincia. Por lo cual teníamos alertado a todos los móviles de la Dirección General de Policía Caminera de realizar relevamientos permanentes en todos los tramos por la dificultad de tierra en suspensión. O la ceniza. O la ceniza en este caso, que es lo que afectó aproximadamente 14.30 horas el sector de la autopista Córdoba Carlos Paz. Hubo muchas complicaciones en el tránsito, se lo pregunto por lo que implica esta vía, ¿no? Y es una vía que tiene mucho tránsito, más a esa hora, que eran aproximadamente las 14.30. En un principio, cuando empezó a reducirse la visibilidad, colocamos unos reductores de velocidad para darle recomendaciones a los usuarios de la vía, pero con el correr de los minutos se fue incrementando las rafas de viento, la ceniza y el polvo en suspensión, por lo que tomamos la decisión de realizar el corte total de la vía. Luego, la última pregunta, comisario. Los autos que venían desde Córdoba hacia Carlos Paz en un momento desviaban por la C-45 Falda del Carmen, ¿verdad? Exactamente. Al realizar el corte total de la vía, aquellos vehículos que se dirigían en dirección Carlos Paz Córdoba, decidimos desviarlos por autopista, por ruta provincial C-45 hacia Altagracia. Gracias, comisario. Muy gentil, ¿eh? Que tengan buenas noches. Bueno, ahí está entonces la palabra del comisario Bastig, director de tránsito de la policía caminera. En este momento, información de servicio absolutamente normal, la circulación en la autopista Córdoba-Carlos Paz en ambas manos, en ambos sentidos, por cierto.